Agáchense y cúbranse. Gracias y adiós. Ah, qué bueno que ya estamos entrenados para la guerra total. Sí, hay gente que no distingue misiles de fuegos artificiales. A partir de este momento, veremos cómo el universo tiende al caos, sonriendo levemente. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. En Polonia, amigos polacos y polacas. En Suecia, amigos suecos y suecas. En Dinamarca, amigos daneses y danesas, empezaron a publicar en las webs de gobierno y a circular panfletos del tipo, ¿qué debo hacer en caso de guerra mundial? Pregúntale a tus abuelos. Y ahí hay un instructivo. Claro, claro, perfecto. Los abuelitos más o menos saben qué hacer en caso de que Europa entre en la guerra total. Esto viene en el contexto de que el presidente Joe Biden autorizó a Ucrania utilizar misiles de largo alcance para ataques limitados, entre comillas, dentro del territorio ruso. Es decir, a utilizar sus armas más allá de la línea de la frontera. Lo que, por supuesto, despabiló a Vladimir Putin que dijo, bueno, esto es la guerra total. Le dijeron, momento, la guerra total es cuando usted invitó a esta fiesta a los norcoreanos, señor. 10.000 norcoreanos que van para ahí, Kursk. Ajá, ¿qué dijo? Bueno, dijo. Y en un momento Biden, que está en Brasil, dio la media vuelta y se perdió en la selva amazónica. Y bueno, es porque los rusos traen norcoreanos. Dije, no tenemos la justificación. Ahora, pues, lo que venía pidiendo desde hace mucho tiempo Zelensky es, ¿podemos enviar unos misilazos del otro lado de la frontera, que es de donde salen los ataques que nos están destruyendo? Antes de que llegue Trump, porque Trump no me lo va a permitir. Sí, sí. No, le van a decir, no tiene nada que ver con que llegue a Trump y le va a decir a Zelensky que lo perdido ya está perdido y que, bueno, empecemos de nuevo. Ajá. No tiene nada que ver con eso. Pero bueno, antes de irnos, hacemos algo. Póngale. Que le venía pidiendo, justamente, sus socios, los socios de la OTAN. Así que, bueno, Putin, incomodísimo con todo esto, dijo, traigan el botón rojo en caso de urgencia. Así que están todos diciendo la anunciada. Yo creo que la gente ya, en líneas generales, ya tiene ganas de que la Tercera Guerra Mundial se defina. Póngale, ¿no? Y que todo se acabe. Y sí, porque la vienen anunciando cada vez. Osama Bin Laden, oh, la Tercera Guerra Mundial. Ah, que Israel hizo, no, oh, la Tercera Guerra Mundial. No, que Palestina, ah, la Tercera Guerra Mundial. Que Irak, Irán, eh, la Tercera Guerra Mundial. Bueno, esas son las reales, ¿no? Sí, el Papa, en algún momento, el Papa, en algún momento, dijo, estamos en la Tercera Guerra Mundial, es un chingo, ¿eh? Ya está, sí. Yo creo que antes de la segunda, ya estábamos en la tercera. Amigos, bueno, mejor nos vamos para Brasil, maupais tropical. Sí, que sí. Está Claudia Shevan. Está Macron, mire, ahí está Milet, está Xi Jinping, está Biden, está el, bueno, Biden estaba hasta que se perdió la selva amazónica, pero está el primer ministro británico, un mundo de asesores, secretarios, gente relacionada con todos los gobiernos, hasta los que no están, mandaron espías, así que de un modo u otro están todos. Este G20 de Brasil es importante no solo por las presencias, sino porque el anfitrión, Lula da Silva, presidente de Brasil, lanzó lo que llamó el pacto global contra el hambre y la pobreza, y de fondo tenemos a Israel, Palestina, Gaza, el Líbano, Ucrania, Rusia, China y su presencia comercial en Latinoamérica. La agenda de Trump que se activará a partir de enero, en realidad ya está activada, pero bueno, y esta cumbre pretende ser un poco el contrapeso a todo eso. Mucho, mucho que hablar, qué decir, qué pactar, y simbólicamente realmente es muy importante. Tan importante como China que inauguró finalmente en Perú el puerto, el famoso puerto de Changkai, el más grande y moderno de Sudamérica. Impresionante, gigantesco. Y lo voy a decir del mundo, amigo. Esto es mentira, pero no importa, me gusta así como... Pero se lo ve, que no mames. En el puerto flamean la bandera peruana, como corresponde, y la bandera china, como corresponde porque lo hicieron todos los chinos. Pero bueno, Estados Unidos obviamente opinó sobre el megapuerto de Changkai, y dice, deben asegurar que las actividades económicas chinas respeten las leyes, como ustedes, dijeron los peruanos. No, no, que las respeten. O sea, no, no, no nos miren a nosotros. Dicen, ay, bueno, hubieran venido ustedes a hacer un puerto así de chingón. No, estamos en otros asuntos. La cuestión es que la presencia de China en Perú, con semejante dimensión de puerto, puso nerviosos a todo el mundo, y a los pescadores locales, ni se imaginan, ¿no?, que están... Sí. Se están reconvirtiendo, digo, en otras cosas. Eh, damas y caballeros, hoy es la quincua milésima, nona, centésima, décima, séptima emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es el pirate. Estoy junto a mi amigo, el señor La Arteja. Muchas gracias. Bienvenidos al noticiero más fantástico que puedan encontrar en toda la red. Y no, no fantástico, porque lo que informamos sea fantasía. No, porque realmente es fabuloso. Hoy, por ejemplo, inauguramos la sección Expresidentes a los que se les quitaron cosas. A Cristina de Kirchner le quitaron su jubilación. Así lo determinó el gobierno argentino, que también salió a tapar murales y a quitar cuadros de Néstor en oficinas públicas. Cristina haciendo cálculos del aguinaldo actualizado y le hacen esto. Al expresidente de Argentina, Alberto Fernández, también le quitaron la jubilación presidencial. Ahora va a tener hambre y se va a poner violento. Qué triste historia. A Evo Morales le quitaron la posibilidad de presentarse a las elecciones del próximo año en Bolivia. Lo de Evo es aún peor, porque le quitaron hasta el partido. ¿Y ahora qué más? Nada más. El más se lo queda a Luisito. La vida de los expresidentes no es fácil. Recuerdo cuando a Vicente Fox le quitaron Twitter y a Calderón le quisieron quitar la botella. Peor a Peña Nieto que al día siguiente de cumplir el mandato le quitaron a la gaviota. Bueno, la gaviota se quitó sola. Eso es verdad. Y continuando con presidentes a los que les quitaron cosas, a Daniel Novoa, el presidente de Ecuador, le quitaron a la vicepresidenta Verónica Abad. Creo que eso no aplica a la sección, porque Novoa es presidente en funciones y fue él mismo el que se quitó de encima la vice. Ah, es verdad. Pero le quitaron las ganas de hacer fiestas. ¿Por qué lo dice? Organizó la cumbre iberoamericana y el único que fue fue el rey de España. Al menos no faltó lo ibero. Eso sí. Pasamos ahora a la lista de cosas contra las que votó en contra Argentina en la ONU. ¿Qué pasó? Hay dos explicaciones. Una, que el equipo de cancillería estaba muy drogado. ¿Y la otra? Dice que a la antigua canciller se le escapó votar a favor de levantar el bloqueo a Cuba y el nuevo canciller, Weinstein, quiere demostrar que es diferente y está plenamente alineado con el gobierno de mi ley que a la vez está plenamente alineado con... Bueno, 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 con nadie porque de tanto alinearse con Washington e Israel hasta ellos lo miran como diciendo ¿En serio votaste esto? Argentina fue el único en votar contra la iniciativa de programas a favor de combatir la violencia contra mujeres y niñas. Votó contra los programas de criterio ecologista, contra el protocolo de París y contra... A ver, déjeme ver, votó en contra de proteger las comunidades originarias, votó en contra de la no injerencia de políticas extranjeras en asuntos internos, votó en contra de programas de incentivo para... Oiga, esto es un escándalo. Nadie nunca se había atrevido a tanto. Y diga que es Argentina y no Estados Unidos, China o Rusia. Yo voy más por la explicación de que estaban todos drogados. También apoyo esa teoría. Cambiando de noticias, se conoció el dato de que el condado fronterizo tejano de Star Country con un 97% de población hispana votó por republicanos en las últimas elecciones dejando de ser un bastión demócrata. Hay quienes dicen que hasta Biden votó por Trump luego de verlo tan buena onda en el encuentro en el Salón Oval. Siguiendo con la información, en Baja California lincharon a un hombre por un feminicidio y ahora detuvieron al que sería el culpable real. ¿Y el otro? Pues lo lincharon. Un pequeño horror popular. Eso es espantoso. Es que entre la turba que no sabe hacer justicia y la justicia que no hace nada, puede fallar. Continuamos con esta información que supera todo lo conocido en relaciones familiares. Fingió su muerte en un accidente de kayak para escaparse a Europa y abandonar a su familia. La de ir a comprar cigarrillos y no regresar ya no es trendy. La búsqueda en el lago Green de Wisconsin comenzó luego de reportar la desaparición de Ryan Borward pero sus pistas llevaron a descubrir un plan de fuga bien orquestado. No lo culpo. Hay familias tan tóxicas que uno debe ponerse creativo para evitar el conflicto. Y cerramos con el caso de los tentáculos del cartel de Sinaloa en Europa. Por perder una carga de droga, el cartel de Sinaloa lo secuestró en España, pidieron rescate, lo cobraron, pero igual ya estaba muerto. La historia va así. La esposa de la víctima pagó 32 mil dólares pero no volvieron a comunicarse con ella. En mayo de 2024, un hombre de 46 años originario de Kosovo cuya identidad se mantiene reservada no sé por qué, porque igual está muerto emprendió un viaje en automóvil desde Italia con rumbo a Barcelona. Según informes, le dijo a su esposa que cerraría un negocio relacionado con perfumes pero a otro familiar le reveló el verdadero motivo de su viaje. Se reuniría con jefes del grupo mafioso que lo acusaban de haber perdido una sustancia. Sustancia que evidentemente no era perfume. Y así está el mundo. Bien jodido, pero hay que ponerle onda porque mejores noticias no van a encontrar en toda la red. Gracias por acompañarnos. Es lo mínimo que podían hacer. Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la Dame María Tijuana en su conjunto comenzando porque no sirve a hacer los confines del espacio cósmico les da el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán, ¿cómo está, Capi? Capitán Vinilo, tenemos un problema con los gringos. Un problema con los gringos, nosotros. Sí, nosotros, esto ya es personal. Los misiles de largo alcance gringos se llaman Ataxms. A ver, Ataxms, Ataxms, Cámbienles el nombre. A ti te estoy hablando, Biden, ahí perdido en medio de la selva amazónica brasilera. Te estás moviendo. Sí, te estás moviendo. Te estás moviendo hacia el norte. Ataxms, 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 suena muy Ataxms. Suena muy Ataxms. Y no, qué feo tener problemas con los gringos. Sí, no. Total. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa. De radio y es la muda. Sí que sí, mudita. Carly de Cochabamba, Bolivia, dice, nave querida, nave del amor. Solo contarles que los días vividos en la soberana reunión desintegrada de la séptima. Sí que sí. En Salta la Linda, lo disfruté mucho, la pasé muy bien, a pesar de que el mono Mario me dejó plata. Ajá. Yo no sé, la frase dice, a pesar de que el mono Mario me dejó plata en la terminal de buses. Para mí esto es un fallido, un autocorrectores. O me dejó plantada. Para mí sí. O me dejó sin plata. Ah, también. O me dejó peda. También. O no me dejó en la terminal de buses. Monomorio. No sé. ¿Qué hizo? Y si no, a lo mejor le dejó plata. Ah, también. Pero ella se ofendió. Sí, dijo, por favor. Y si usted me ofende, por favor, guárdese esto. Bueno, fuera de eso, compartir con los desintegrados siempre. Es un placer. Gracias totales. Dice Carly que ya cruzó frontera y está en su cocha bamba querida. Un beso grande para Carly. Hablando de la soberana, vamos a darle un cierre a todo lo que fue esta maravillosa soberana con las voces de los protagonistas. Desde la SRD7 en Salta La Linda, le saluda el Monomario. Cruz Azul de Mendoza. Fontanero Observador de Mendoza. Psicoloco de Rosario. Señor Chapita de Rosario. Arcángel de Avellaneda. Señor Bocasucia de Avellaneda. El Galenza Oniken de Tandil. Juanse de Santa Rosa La Pampa. La Cacique de Tandil. Cobarde para Mar de Buenos Aires. El Hada de los Dientes de Santa Rosa La Pampa. El Gráfico Marcial Rápido y Furioso Pampeano. Carly de Cochabamba, Bolivia. Lady TNT de Buenos Aires. Ecuación Despeinada de San Luis. El Hueumón de Salta Argentina. Ricardo Rubén de San Luis. Próxima sede de la SRD número 8. Y ya saben, la resistencia existe. Ya oyeron. 2025 San Luis ante los ojos de Dios. Y la mirada del Señor. No me acuerdo cómo era la frase, pero bueno. Ahí ya la saben los puntanos. Ante los ojos de Dios y la trompa del niño elefante. 2025 San Luis dentro de un año. Porque acaba de terminar este año. Dentro de un año, pues. Maggie Bella Almico de Ciudad de México. Es fanática del saxo. Ah, mire. Nosotros le pedimos al Dios Tepispiote que envíe esa famosa fotografía donde está completamente Calato Vici cubriéndose con el saxo. Dice que él la tiene. Sí. Pero que en las inundaciones de Veracruz de no sé qué año se las llevó el agua. Debatible, amigos. Pero es la dura vida de un jarocho. Sí, sí, sí. Y bueno, y sí. Inundaciones. Totalmente. Esas cosas que vive la gente. Es como la fotografía de Palomita. Sí, la de Palomita. Que tampoco la tiene. ¿La perdió esa? No, no, no sé. No, no, es claro. Pero lo imagino. O sea, Palomita tapándose con la guitarra. Tiene que hacer una banda. Claro, claro. Totalmente. Totalmente. El saxo es lo mejor del mundo para mis oídos. Triste, alegre, eufórica en cualquier estado de ánimo. Me encanta el saxo. Así que, Mico adorado, pon saxo. Wow, los amo a ritmo de saxo. Muy bien, Maggie, bella. Mico, un beso para usted. Oigan, quería hablar dos segundos de la boda secreta entre Julián Álvarez y con la exnovia de Valentina Elizalde. Alguien se puso en los zapatos de la familia, del padre, esa chava o algo. Me imagino a la familia diciendo, güey, hija, del Valen al Julián. O sea, ¿te odias o qué pedo? Digo, Valentina Elizalde es un cantante grupero que hace años fue asesinado en Tamaulipas. Y dicen, ay, no, es que yo tengo como un imán para cierto tipo de gente. Ahora con el Julián Álvarez. Historiazo. Esto demuestra que tampoco es tan amplio el Tinder, ¿no? Uno queda medio ahí como en la zona, siempre dando vueltas en el mismo lugar. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico. Acá recibe a conocer a Solmico. Venga, Micorete. Micorete. No, es que dio para... Toby, el niño con alas, es un one hit wonder. Mire usted. La señora Fuerzas de Juárez Chihuahua dice, amigo, soy parte del resto del universo que sí vio Toby, el niño con alas. Ah, mire usted, la vio. Maldita sea, horrible la película, dice. Ey, Belén de Puebla. Belén de Puebla dice, ¿cómo horrible? No, no hay que ver. Yo la vi también. Ah, mire, también. Y sí, le súper gustó a Belén, Toby, el niño con alas. Yo tengo un recuerdo muy difuso. Yo no sé si fue traumático, si tuve que ir a terapia luego de verla. No recuerdo, tengo así, medio nublado. Ajá. Mañana le vamos a dar más espacio a la reflexión de Toby, el niño con alas. Sí. Porque se la anda mereciendo, sin duda. Chuper 12 de Don Benito, España, dice. Hola, nave, un saludo desde Don Benito, Badajoz. ¿Cómo está, Chuper 12? El hermoso pueblo ahí en Badajoz, España. Para cuando el aterrizaje en la España. Un saludo. Yo considero que cuando salga Toby, el niño con alas 2, con Javier Bardín como Toby y Antonio banderas como las alas, se puede, ¿no? Claro, claro, podemos armarla. Bella tierra, por supuesto. Un abrazo grande para el Chuper 12 ahí en Don Benito, España. Le venimos promocionando, por supuesto, como cada día, todo lo que viene siendo la rifa de la Posada Desintegrada de León. Claro que sí. El kit borrachín, el kit borrachón, la robotina. Es de vidas, néctares. No. ¿Ustedes las vieron? Sí, me parece que no las vieron. No, porque en ese stand, pero si no se comunican. Sí, sí, sí. Yo no quiero dar marcas. Ajá. No quiero dar marcas. Altísimas. Altísimas. Top, 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 the top, diría Robert Smith, the top. Así que eso es lo que le venimos manejando. Sí, que sí. Y si lo quieren cambiar por un Tonayam, también hay posibilidades. También, claro, claro. Sin pedos. Sí, 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 sí. Así que Posada Des en Twitter, ahí se encargan de todo y si entran y dicen ex, también sirve porque es ex, ¿no? Claro. Perfectamente. En el programa de hoy, viajamos al Medio Oeste, nos preguntamos si hay alguien allí. Sí, llegamos para el cambio de trompo en la taquería y miramos el Cantábrico romper contra las rocas. Martes, un excelente día para llenar de excusas y postergar aquello que no nos genere placer. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Damas, caballeros, tomen sus cosas que nos vamos para Chicago, Illinois. Llega UU Middle West de Lafayette, United States. ¿Cómo está? O siempre UU Midwest, sí, sé que UU, le puede decir UU en confianza, ya que fue presentada en el programa, pero faltaba radiar su mensaje contundente. Y ustedes dirán, pero Lafayette en Illinois, o sea, estoy perdido. En realidad, la historia, todos estamos perdidos realmente y además de todo eso, la historia remite a cuando ella residía en Chicago, quizás en Pilsen, quizás en La Villita, conocida como el barrio más mexicano de todo Chicago y quizás de los Estados Unidos de Norteamérica, originalmente llamada Little Village, por eso La Villita, así le decimos, ¿no? Y recordamos momentos con el Cortés de Medio, con Cowa, con toda la banda, que compartimos esa maravillosa, preciosa ciudad de los Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que UU Midwest, ahora en Lafayette, dice, hola, espero que se encuentren en superórbita todos y todos los tripulantes de la nave María Tijuana. Recientemente el Cachanilla, como ya habíamos informado, me desintegro. Directamente desde Mexicali, el rayo desintegrador llegó perfectamente ahí a UU Midwest. La cuestión es que, de modo que este formato de la información resulta ser mi top número uno, me gustaría ser aceptada como UU Midwest. Ya ve que lo del Midwest que viene a ser el Medio Este, le costó un poco al lagarto así de putazo, ¿no? Ya está, ya está. Así como, no lo acuso a usted, también me hubiera sonado particularmente complejo. Pero la ubicamos en la mitad del oeste americano. Le da todo un aspecto también, ¿no? Yo la imagino así. Sobre una carreta rodeada de búfalos, yendo en caravana, sepa dónde, a robar tierra, seguramente, a los nativos americanos. Bueno, y UU dice, Yaki, mi actual localidad se ubica en un pueblo en el Medio Este, en la Unión Americana, que es justamente Lafayette. Bueno, durante unos años radiqué en el sur de la ciudad de Chicago, de las tareas cotidianas que tenía, una es llevar la basura al recolector ubicado en la parte trasera de la casa, es decir, lo que llamamos Alice en los callejones. Ajá, sí, claro. Cuando cae la noche, se vuelve todo hostil. Todo el sur de Chicago se vuelve hostil y llevar justamente eso. El centro también. Sí, totalmente. Pero yo soy barrio, así que imagínense usted, yo salía a dejar la basura ahí y se escondía la gente en sus casas. Así que bueno, era una tarde anocheciendo durante el otoño, donde los árboles ya no traen vestido de hojas. Ah, me mamé con la metáfora, ¿verdad? Sí, sí, mi hija, sí. Pero bueno, y permítanme que lo diga porque eso hace que se vea, lo digo nuevamente, perfectamente. Cuando los árboles ya no traen vestidos de hojas. Bueno, pero viene al caso el pedo porque no es que me haga la poetisa, eso permite ver mejor el vecindario. Claro, claro. Que yo, que uno en primavera, en verano lo tiene oculto por el follaje. Bueno, entonces por el patio trasero, la famosa backyard, la yarda trasera que viene acero. O sea, la parte de atrás. Bueno, de repente se observa que por el segmento añadido a la casa del tercer vecino. O sea, a ustedes les sonará extraña esta explicación porque no conocen el sur de Chicago. Sí, bueno, vio que se van sumando cosas. Bueno, el tercer segmento añadido a la casa del tercer vecino había un humo negro. Y yo dije, eligiendo papa, a estas alturas, pero yo no me enteré de nada. ¿Cómo si esperemos el humo blanco? A ver el chisme. Claro, y yo me quedé ahí medio viendo el chisme porque, como les decía, los árboles no traían su vestido de hojas. Entonces salía humo negro y humo negro. Y yo dije, salí por la parte frontal y les toqué la puerta. Porque vecina latina que se preside tal se mete a ver qué pedo porque puede detener así una situación complicada, ¿no? O sea, no es normal que se haga humo negro de un lugar específico, que no sea una chimenea además. Entonces, bueno, le toco la puerta. Te está quemando la casa. Sí, era lo que quería informar. Básicamente, a lo mejor estaba en la pendeja viendo televisión en otro cuarto. Bueno, nadie abrió. Nadie abrió. Regresé rápidamente por la parte de atrás. Y con voz alta, yo decía, hello, hello. Is anybody here? Is anybody here? Y no, no me entendía. O sea, no me escuchaba tampoco, ¿no? Y apliqué un, please respond. Hello, hello. Please respond. Hello. O sea, por favor, responda. Responda porque si no voy a tener que tomar alguna determinación. Y voy a ir por mi hacha a la casa, le voy a destruir toda la entrada. Es para ayudar. Nadie lo va a ver mal. Obviamente. Sí, sí, sí. Sí. Help. I need somebody. Help. Bueno, no se escuchaba nada. Ajá. No, no. Por todo alrededor. Entonces, porque aquí la gente tampoco se mete. Yo no es por criticar, pero con brazos en jarra le digo. Sí. El vecindario se le puede prender fuego todo que nadie dice nada. Nadie. Por eso. Y yo estaba ahí. Hello, hello. Is anybody here? Is anybody here? Is anybody there? Y ya estaba por salir car mi propia musical. Claro, claro, claro. Sí, Chicago dos. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, procedía a llamar a los bomberos. Todos estamos esperando que llegue la canción. No. No. De Talking Heads, ¿no? Sí, 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 también. Pero no, la cuestión es que estaba llamando a los bomberos. Ah, llamando a los bomberos. Sí, llamando a los bomberos. Que me estoy quemando, que vengan los bomberos. Y apareció una Daniela Romo de la nada. Claro, claro. Y dije, no, porque hay que llamar a los bomberos. En estos casos hay humo negro, o sea, no es mamada. Seguro se está quemando plástico, petróleo, algún tipo de sustancia. El caos, el desastre. El caos, el desastre. Sí, sí, sí. La nube tóxica. Y esto pasa. Todos vamos a morir. Sí. Entonces llamé a los bomberos. Ajá. Perfecto. Rapidísimo llegaron los bomberos de Chicago, conocidos en todo el mundo como los bomberos de Chicago. Ajá. Y para solicitar asistencia a la emergencia, le digo, no, que se está quemando la casa. Y aparentemente, nobody here. Claro. Entonces, bueno, así que, y el humo negro, y esto y lo otro. Y entonces, los bomberos se organizaron, llegaron rapidísimo, hay que decirlo, en modo de emergencia. Entonces, se colocaron unos en la puerta, otros en la parte trasera, otros con las mangueras todas conectadas, para contener un potencial incendio para todo el barrio. Ajá. Unos miembros del escuadrón de bomberos procedieron por la parte frontal, tomaron sus hachas afiladas, y otros por el callejón entrando. Sí. O sea, bueno, los bomberos comienzan a trabajar. Un, dos, tres. Enciendan las mangueras, rompan la fuerza, destruyan todo, hay que evitar esto a la madre, inunden todo el vecindario, a la verga, acceso frontal, traspasan los cercos, el black y el back yard, y el black mirror y todo, y llegan al sitio en donde emanaba el humo negro, el foco, el lugar de donde salía todo para presenciar la escena erótica. ¿Cómo erótica? El vecino en acción, usando madera de muebles viejos para una fogata dentro de la habitación añadida. Ajá. Bueno, gente con de superado ampliamente el verde pobreza, aquí tuvimos que echar mano de los muebles porque vino los primeros fríos de Chicago. Los primeros fríos, claro, claro, claro. Sí, es crudo. No, es crudo, es crudo, es crudo. Es crudo el invierno. Es crudo el invierno y por más que uno esté cachondo y esté predispuesto para el amor. Igualmente, no, no entra en calor. No entra en calor. Entonces sí, hay que quemar un Luis XV, hay que quemar, sí, un algo, algún oligarca ruso, algo hay que quemar porque si no uno, ¿cómo le hace? Bueno, y los bomberos, sorry, sorry, falsa alarma, media vuelta, vamos todos. Sí, igualmente le dijeron, le dejaron así una especie de volante, de algo que daba explicaciones de que no es conveniente. Que es lo que conviene y que es lo que no conviene. Y por el monóxido de carbono, que le consume el oxígeno. Y el vecino estaba... Ya le empezó a consumir el oxígeno. No, no es eso, le decía. Y bueno, estaba en acción el hombre, estaba bueno y calentándose. Claro, para entrar en calor, obvio. Sí, sí, sí. Yo morí de la vergüenza, pero nadie se enteró que yo... No, está bien. Porque además, más vale prevenir que curar, decía mi abuelita. Y además, nadie se enteró que yo llamé a los bomberos. ¿No entraron con cámara los bomberos? Sí, siempre, porque... Claro, porque eso tiene que tener un registro. Interesante. Primero que tiene que tener un registro para los programas de televisión, que no bomberos en acción. Ese va. Claro, ese va, a huevo. Los bomberos se fueron felices. Los bomberos sí, porque empezaron... Y a acodearse entre ellos. Claro, claro. El señor que dice, disculpen, no les escucho, estoy con una toalla, se tapaba como podía y miraba como diciendo, esto, a ver, ¿podría encarar yo un juicio por abuso de autoridad e incursión en la privacidad? Tenemos las fotos, el video del humo saliendo de su casa. Sí, sí. O sea, se mamó, señor, le decían. Se mamó, sí, sí. Pero no, pero me estaba calentando. No, no, pero hay formas y formas de calentarse. Claro, claro. Usted, esto es típico del sur de Chicago, sobre todo de los barrios donde hay casas añadidas a otras casas, pero disculpe, esto no se puede. Le apagaron todo, las ganas de vivir al señor. Le apagaron la noche y bueno, todo volvió. Pero oigan, no puede haber saliendo un humo negro de qué, 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 qué. Luego estas son las cosas que generan accidentes domésticos. El humo tiene que ser de color. Sí, claro. Sí. Como saliendo del culo de un pequeño poli. Amarillo ya, uno no dice, bueno, ahí hay que pasar alguna fiesta. Sí, 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 sí. Un baby shower. Un humo negro, no. Claro, claro. No, como ese es el sexo. El sexo, sí, sí. Es amarillo. Ay, sí, la pareja de orientales del barrio está embarazada, dice. Y bueno, y así es pero. Claro, claro. Pero bueno, después de este percance, los bomberos salen muy formaditos en línea recta, exclamando, false alarm, false alarm, false alarm. Y trotando hacia el camión que hizo uuuuuh y se fue nuevamente por donde vino. Lección aprendida. ¿Cuál? ¿Qué lección aprendió luego de todo esto? Yo no veo ninguna lección aprender. No, pero bueno. Que hay que meterse en la vida de los demás. Que no. Sí, porque uno puede prevenir un embarazo o algo. Dice, no todo humo negro es una emergencia amenazante de fuego. Eso no es una lección. Y eso no es una lección, escúcheme. No, porque así, hace que nos relajemos. No, claro. Usted siga igual. Entonces nadie va a denunciar nada. No, no, usted sigue igual. O sea, el único humo negro que aquí se permite y se respeta es el de las barricadas. Luego todo lo demás, digo. Obvio. Ey, señora, mire, le está saliendo humo negro de culo. Claro, claro. A ver, algo está pasando. Tiene que avisar, tiene que avisar. Para mí estuvo bien. No, en este caso fue calor apasionado. Sí, sí, póngale. Póngale. Sí, pero hizo bien en prevenir. Sí. Un beso grande para Yu Yu. Ya presentada. Ahí ahora en Lafayette United States of America le enviamos un beso grande y también al vecino caliente. También, claro. Que de pronto a lo mejor se está enterando en estos momentos que Yu Yu lo denunció por caliente. Señoras y señores, llega Mr. John Woods del Distrito Federal. ¿Cómo está, Mr. John Woods? Hola, Nave, ¿cómo está? ¿Qué dice, güey? Sí, soy Woods de madera, ya varias veces en el programa, y no Woods de bueno. Puedo ser de buena madera o de madera de Noruega. Ah, también. Un saludo para los Beatles que nos están escuchando. Mr. John Woods del Distrito Federal dice, hola, Nave, ¿cómo están? Vengo rápido para que me confirmen una hipótesis que tengo. Una hipótesis del carajo. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Entraste a la fiesta y sin intención desconectaste el amplificador generando un cortocircuito que te dejó parado solo, iluminado por la luz de emergencia con un vaso en la mano y la cara de imbécil más grande que alguien pueda llegar a poner. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable. Damas y caballeros, nos vamos a la Ciudad de México donde Mr. John Woods tiene una hipótesis. Y la hipótesis es la siguiente. Los meseros, cuando hay mucha gente, se apuran un chingo y en chinga sacan la chamba. Pero cuando están muy tranquilos, está tranquilo el salón, hay poca gente, se relajan un megavergo y hasta tardan más. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, hasta pronto. Mientras espero a ver que llegue antes su respuesta a mis tacos, a sus tacos o a nuestra respuesta, a quién llegará antes. Esperemos que sus tacos. Sí, esperemos que sus tacos porque la verdad que si no fue un fin de semana salvaje, subió con muerto de hambre un lunes a Ciago y recién ahora está comiendo. No, amigo, Mr. John Woods, a ver, déjeme pensar en mi experiencia. Yo creo que depende del lugar. Sí, depende del lugar, pero depende del lugar. El mesero, si tiene hueva, tiene hueva todo el tiempo. No abona ninguna hipótesis. Es más, si se atasca de gente, se va a la chingada. Sí, sí, pero el mesero no es hasta cierto punto responsable de que salga o no. Es la cocina. Y la cocina, hay que ver qué está pasando en la cocina. Qué desmadre. Sí, qué desmadre. A lo mejor hay una sola señora, doña Pelo, sacando para 350 personas. A lo mejor hay 25 que se odian entre sí mutuamente y se tratan de joder el trabajo mutuamente. A lo mejor usted llegó en un horario inadecuado. Nosotros en la gastronomía estamos como preparados para atender determinada cantidad de gente porque más o menos es siempre lo mismo. Salvo que llegue un contingente desintegrado que ahí nos da en la torre, nos caga la madre porque encima los pendejos se quieren sentar todos juntos. Y empiezan, no, todos juntos, porque después no pueden hablar. Después no pueden hablar todos. No, todos juntos, pero son 75. Todos juntos, todos juntos. Y se ponen a llorar como diciendo el desarraigo que sufren. Bueno, mucha gente obviamente con padre ausente, con todo ese pedo. Entonces se ponen mal y empiezan, no, hagan una fila con toda la mesa la chingada. Resultado, te atienden como el orto, pero porque están desbordados. Eso ya lo probamos. Ya lo probamos en todas las sedes, en todos los lugares. En el único lugar que funcionó fue en la carnita de Hermosillo. Ah, pero eso era parte. No, no, pero en serio, hablando seriamente, Mr. John Woods, yo creo que también hay como horarios de atención. Hay horarios porque la gente llega toda junta. Sí, sí. Y se va toda junta. Sí, a huevo. Entonces es como un putazo que recibe. Y luego quizás usted llega justo en el momento donde se fue la gente. Sí. Y están descansando. Total. Mínimamente. A la verga. Espere, ya lo atiendo. Le voy a poner un ejemplo. Venimos de un maratón. Sí. De una maratón. Sí, estoy descansando. No me moleste. Humo negro. Estoy aquí con mi pareja en el fondo haciendo frituras. Escúcheme, Mr. John Woods. Haga de cuenta. Usted está en la taquería. Justamente en la taquería. Llegó el putazo ancestral que todos pidieron de pastor. Sí. Se me acaba de... Yo entiendo que tengo que prever que, bueno, estoy recién poniendo mi segundo trompo. Ajá. Hasta que eso se hace. No, no, no. Y llega usted muy horondo, se sienta y empieza ahí. Yo quiero una orden al pastor. Yo le voy a decir, sí, sí, y me voy a ir, pero hay que esperar el tiempo prudencial que lo maneja el trompo. Ni siquiera el taquero. Ajá. Cuando eso baja... Eso es lo que le digo, claro. Sí, bueno. Y uno adquiere otra velocidad. Sí, 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 sí. Sí, viene tratando de hacer relajación. También debería llegar más rápido a la comida porque es menos lo que tienen que preparar. Sí. Entonces, se equilibra el universo, salvo el momento exacto donde todo, 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 la gente que estaba comiendo se fue. Y bueno, uno necesita de cinco minutos de... Obviamente. Y el otro menso aparece de contramano cuando todos se van y uno dice, ay, cinco minutos. Y lo ve entrar ahí con su bigotito finito y su perro caniche sentándose diciendo, una orden al pastor. Vete a la verga, está cerrado, le digo yo. Claro. Pero no puedo porque soy empleado. El dueño va a salir y decir, Juan, te dije que... Entonces, no. Pero yo como dueño de la taquería, le voy a decir más. De repente nosotros estamos preparados para la gente que llega a determinado horario y tenemos todo listo y todo preparado. Un repreparar eso en otro horario lleva más tiempo. Además, le voy a explicar, porque yo el negocio lo tengo con todos mis parientes. Él es mi primo, él es mi tío, usted le dirá, parece Doña Pelos, es mi jefa. O sea, somos todos una familia. Nosotros sabemos que a las siete de la tarde viene un putazo intenso. También, hay que prepararse. Sí, va, va, preparamos todo. Yo a las ocho, ya a varios le dije, bueno, váiganse. Ya estuvo, ya estuvo. A mi primo ya lo mando. Claro, claro. Mi jefa está grande, o sea, ya la mando para la casa. Ya hay que lavar las ollas para mañana. Entonces, estoy solo con este pendejo, que es mi primo Rumualdo de Texcoco. Y bueno, sacamos las cosas como podemos. Usted hubiera llegado a las seis de la tarde. No es muy lúcido, aparte. Además, no es muy lúcido. Le decimos Lucy, pero no es muy lúcido. Y además, le quiero decir más. Si usted hubiera llegado a las siete de la tarde, aquí los tacos volaban. Volaban. Directamente. Usted decía, no hacía falta que pida el pastor. Pero usted quiere hacer el distinto. Y llegar a las cuatro de la mañana a una taquería, que estamos cerrando, como verá. Y hoy ya estoy echando agua. Obvio. Y usted viene con... Pero bueno, es así la vida. La gente es difícil. O sea, nosotros porque necesitamos del cliente. Si no sabe, yo tendría una taquería para no atender a nadie. Y luego usted dice, no, no hay, se acabó. Igualmente, igualmente, probablemente, quizá hay excepciones. Pero sus tacos estén mejor servidos. Va a tener que esperar un poco más. Sí, es verdad, es verdad. Pero probablemente estén mejor servidos. Sí, porque acá va a salir el trompo nuevo. Si usted tiene paciencia... No, aparte que cuando salen de cien putazos... Ah, de putazos. A mí me ha tocado la tortilla vacía. Y yo le dije, pedí al pastor, y usted pidió, pero acá le damos lo que sale. Sí que sí. Sí, no, hombre, sí. Pero bueno, me gustó su, igualmente, su hipótesis. Me gusta que la gente tenga hipótesis. Sí, sí, sí. A mí, o sea, lo del relativismo y el depende y todo eso, sí, está muy bonito. Pero a mí me gusta gente que venga con hipótesis. Que aparezca y diga, mire, acá hay, no sé, hay poca gente, están de hueva. Póngase. También hay una teoría... La hipótesis puede tener todas las situaciones. Hay una teoría que a mí me ha fallado bastantes veces, numerosas veces, pero uno cae en eso. Y por otro lado está, en cierta manera, respaldado, que es que en los lugares que hay mucha gente, se come muy bien y sirve muy bien. Y en los lugares que no hay nadie, valió pito. Ajá. Bueno, en realidad está bien porque uno dice, en un lugar que hay mucha gente, la mercadería fluye mucho. Entonces no hay una carne de hace cuatro días fuera del refri esperándonos para que lleguemos nosotros. Y en los lugares que hay poca gente, puede pasar eso. Yo creo que en los lugares donde hay mucha gente, la relación precio-calidad está bien o precio-cantidad. Claro, y en la que no, es un vértigo. Y en la que no, puede que sea, que esté muy bien, pero que sea muy caro. Pero es un vértigo. Por eso hay gente que le paga a gente para que haga de gente. A huevo, huevo, huevo. No, entonces voy a inaugurar mi taquería. Así que toda la familia gratis. Y sabe cómo son los gorrones van, pero ya están haciendo fila. Porque uno pasa por una taquería, no hay nadie. Hay un perro dando vueltas por ahí y usted dice, mmm, qué pedo. Igual que el perro esté dando vueltas le da cierta tranquilidad a uno. Claro, 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 sí. La verdad es que es diferente cuando ve un chingo de banda ahí pidiendo de todo. Vamos a ir, claro. Sí, es lamentable. Y sí. Es lamentable porque yo me pongo en el lugar del vato que... Está el otro güey al lado. Claro, el de al lado y dice, ¿por qué no? Si incluso son más ricos los míos. A huevo, a huevo. Y no, pero se ha hecho la fama y échate a dormir, decían por ahí. Nos vamos a Santander, España, señoras y señores. Nos vamos al norte, a la capital de la región de Cantabria, norte de España, donde está Eva. ¿Cómo está Eva? El inicio de todo, podríamos decir. Bueno, Eva de Santander, España, dice, buen día. Buen día. Deseo que estéis muy requete bien o os escucho hace muy poco tiempo. Qué sorpresa tan grata. Pero qué sorpresa tan grata verla. Es mutuo. Qué sorpresa tan grata verla por aquí, Eva. Sorprendida por la hemorragia verbal del pirata. Incontenible. Mire que me pongo gazas en la boca, me trato de poner un cicatrizante, todo, pero es una hemorragia verbal sin precedentes. Lo que pasa es que a uno también, Eva, le van quitando herramientas. Claro, claro. Que no podéis poner música porque no es el sac, no sé qué. Que no podéis hacer esto porque no sé qué otra. Que si habláis de lo otro, ¿y entonces a uno qué le queda? Hablar de qué conviene si llegar tarde o temprano a una taquería, ¿verdad? Pero no, no, estoy sorprendida. Y bueno, y al señor Lagartija, un besazo y qué chulo todo. Al principio me resultaba casi inaudible. Inaudible, insoportable. Y él casi saldría sobrando. Sí, sí, inaudible. Yo le diría totalmente inaudible. Sí. Me traían medio loca, dolor de jaqueca, dolor en el cuello, los ojos para afuera. Y decía, ¿por qué no se callan? Y decía, ¿por qué no te callas? Vuelvo a sufre aquí. Sí, se escuchaba y yo decía, basta, no entiendo ninguna referencia, váiganse todos. Bueno, pero ahora, acostumbrada a la audición, no pierdo tirada. Estoy así y así. Y bueno, y así que me enganché a diario a escucharlos. Es lo que hay que hacer. Qué bien, qué bien. Nos estamos escuchando por aire. Sí, retransmisora, por supuesto. Un saludo para la retransmisora de Santander ahí en España. Qué bonito lugar, qué hermosa gente. Bueno, aquí suenan a medianoche. A medianoche. Nosotros, este programa en realidad está conceptualizado. Luego gente empezó a escucharlo en el carro cuando lleva a los niños al colegio. Otras cuando pasean los perros al despertar, mientras van al gym. Y nosotros dijimos, pero ¿cómo esta cuerda de borrachos nocturnos nos escuchan a la mañana? Nos hace daño. O sea, el sol entrando en nuestras pupilas, pero nos ponemos unas gafas oscuras, bien así, y a cualquier hora. Piense que estamos en el espacio aquí siempre de noche. Sí, igual a la retransmisora. Cuando el capitán se gira hacia el sol y le decimos, no, güey. No, no, güey, no, que nos quemamos, que nos quemamos. Esos soles caribeños que vienen acompañados de músicas estrambóticas. No, no, no. Le decimos, capitán, por favor. No estamos acostumbrados a eso. Sí, sí. No podemos, no sobrevivimos. No, nos derretimos como homero en yuga, papá, 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 sí, totalmente. Pero bueno, más allá de todo eso, sí, estoy, diario los escucho. O sea, a la medianoche vendríamos a tener un pequeño insomnio, Eva, y ahí está, es temprano. Es la hora de la radio, obviamente. Igualmente, le voy a decir, Eva, no es el caso de Santander, sino donde estamos hace tiempo. Sí, claro. Y en muchas otras retransmisoras, pero en algunas, en algunas, ha habido casos de maltrato. Por ejemplo, empezamos muy bien en horario central. Hola, amigos, ¿qué tal? Luego a la medianoche, luego a la una, ¿quién dice? Bueno, a la medianoche dice la una, una y media, dos, tres, cuatro, cinco, al otro día. Bueno, adiós, amigos, que les vaya bien. Y afortunadamente, bueno, nos despedimos con un abrazo. Pero hay muchas retransmisoras que son fieles, hermosas, categóricamente ejemplares como la de Santander. Bueno, aquí suenan a medianoche. Anteriormente escuchaba a un crack de las ondas radiales de mi país, España. Carles Mesa, con equipo muy grande. Gente despierta, se llamaba. Iba a la medianoche, se ve. Claro, claro, está bien. Dice, gente despierta. Sí, sí, eso es un buen nombre para ir a la medianoche. Y bueno, pero decidí castigar a la RN. Vamos a castigar a la RN. Me parece que es merecido castigar, estamos hablando de Radio Nacional de España, por retirar el programa sin ningún motivo que pudieran argumentar. Qué hijo de su pichilla. Usted sabe, algún día le vamos a contar. Bueno, no, creo que llegó el momento de contarlo. Cuando uno le levantan, así se dice, le levantan su programa de la radio, pero generalmente la información le llega muy puntualmente, casi en el momento. Sí. A veces, bueno, uno cuando eres alguien así como un crack de las ondas, como dices tú, ya uno se lo ve venir porque empieza a negociar contratos y demás. Pero generalmente los dueños, los que cuecen el bacalao, prefieren decirlo a último momento para que uno no tenga tiempo de hacer una campaña de nos vamos hacia allá, nos vamos para acá, le maltrataron a esta puta radio, el puto jefe de no sé qué y chingue a su madre y que se vaya. Entonces es muy sobre así. Así que muchas veces la gente se entera. Así que muchas veces la gente se entera. El programa dura tres horas, quizás probablemente le avisen en la última hora. Sí, le dicen, ve, mañana no va más. Disculpa, este es su último programa. Claro, claro. Y uno queda, uno obviamente si es seguidor de ese programa va a notar que el ambiente cambia. Sí. A huevo, a huevo. Que el tipo a cargo del micrófono tiene que hacer un discurso medio como, bueno, va de felga la fida y bueno, y así. Pero la explicación no la va a encontrar y los grandes medios de comunicación, los pequeños medios de comunicación, tratan de que esa explicación tampoco sea radiada. Claro, claro. Porque, bueno, va en detrimento del propio... Otra cosa muy común es unas vacaciones sin contrato todavía firmado para el próximo año. Ah, sí. Listo, ya sabes que no regresas. Sí, sí. Nosotros aquí, mire. Te dicen, sí, 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 nos vemos en un mes, nos vemos y comenzamos a ver el contrato y todo. No, ni madre. Nosotros, hace años que no vemos un contrato ni por televisión, no, ni en una película, pero más allá de todo eso, cuando, sí, de aquella época nos quedó esa cuestión de que cuando llegaba el periodo de, bueno, el programa se toma 15 días de descanso para no sé qué mierda. Generalmente, cuando regresabas, no regresabas. Exacto. Si hacían, no, hay alguien en tu lugar. Tenías contrato, entonces, sí. Bueno, sí. Contrato con vacaciones, perfecto. Pero con contrato con vacaciones iban las grandes estrellas. Obvio. Las estrellas medias, no. No. Bueno, la cuestión es que Carles Mesa, un día le dijeron, mire, usted no pertenece más a la radio, Radio Nacional de España y todo mal. Sí. Y no me dieron explicaciones a mí, una oyente, de decirle, bueno, lo levantamos porque no nos gusta el nombre Carles, nos gusta más Carlos. Bueno, pero el hombre, no importa, lo levantamos del aire. Así que me siento reivindicando este atropello a la libertad, escuchándolos ustedes. Y ahora estoy encantada por haberlos encontrado. Así que, Carles, te puede decir... No, 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 Carles, lo admiro, sigue siendo un máster, sigue siendo un crack. Ah, bueno. Pero, bueno, ahora estoy contenta de haberlos encontrado. Espero que el planeta no se desintegre de momento. La verdad que sería un despropósito, nos acabamos de encontrar. Es como la primera cita y huela todo por el aire. Sí. ¿Qué es esto? ¿Una película de Hollywood? No, la verdad que estaría bueno que fluya todo esto. Me hacéis disfrutar y reír en los momentos oportunos. Ajá. Cuando pensamientos oscuros vienen a mi mente. Así que, bueno, grande, chicos. Hasta siempre. Salud, dice Eva de Santander España. Un beso grande para ella. Bienvenida. Señoras y señores, llega Alex el Colorado de Linares de Mérida, Yucatán. ¿Cómo está, Alex? Bueno, Linares, Nuevo León. Ajá. A nosotros nos gustaba tener a alguien de Linares. Sí. Básicamente por los cadetes. Ajá. Pero bueno, los cadetes de Linares hace mucho que no pisan Linares. Y Alex el Colorado se mudó a Mérida, Yucatán. Bien. Así que de extremo, extremo, casi, podríamos decir, del mapa mexicano, del norte al sur. Buenas noches, tripulación de la nave María Tijuana, desintegrado del mundo. Les escribo porque, bueno, estoy en la sala de espera del aeropuerto de Monterrey, ubicado exactamente en Apodaca. Bueno, solo para contarles que inicio una nueva aventura laboral. Me voy, pero no renuncio. En la mágica ciudad de Mérida. Ajá. Sí, y bueno, ahí me voy a la mágica ciudad de Mérida, la ciudad blanca. Bueno, estoy algo nervioso, tanto por el vuelo como por el inicio de las actividades del día de mañana. Claro, claro. Yo llego, inicio actividades. Chale, chale. ¿Y qué pedo, qué pedo? Pero ni siquiera un momento para recostarse en su hamaca. No, no, no. Va a tener una hamaca. Va a tener una hamaca. Vaya la debe tener. En Mérida, a la gente se le adjudica, el gobierno. Cuando llega. Le adjudica una hamaca. O sea, que usted reclámela. Claro, sí. Y llega y le dice, no, aquí ni mergas. No, 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 no. Pela, nada, vaya y compre su hamaca. No, no, no. A mí me dijeron, en el caso de que el mundo se sintiera, que aquí te dan una hamaca. Así que vaya, pida su hamaca. Y bueno, así que por el, por un tiempo, por un tiempo, por un tiempo, dijo de ser. La va a tener que devolver. Sí, luego la, toda cagada, toda sucia. La vela antes de regresarla, porque el gobierno luego se la da a otro. Sí. Sí, ahí se la cobran, obviamente. Exactamente, como las toallas cuando uno se, los tintes, vio. Bueno, así que por un tiempo, dejo de ser Alex, el colorado de Linares, Nuevo León, y paso a ser Alex, el colorado de Mérida, Yucatán. Un saludo, un abrazo. Claro, pero en media teníamos al seco, tenemos banda, y en Linares nadie. Bueno, pero ya va a regresar. Por favor, o regresen chinga, o alguien de Linares que ocupe el lugar de Alex, el colorado. Le pido, por favor, desde Linares. Un abrazo para todos los desintegrados, dice Alex, el colorado. Abrazo grande, carnalito y éxitos en esta nueva etapa. Damas y caballeros, llega el pitufo guitarrista de Ciudad Juárez. ¿Cómo está, pitufo guitarrista? Bien, muy bien, saludos a toda la banda desintegrada, la nada más chingona que puede existir. No, campanita, le va a hacer alguna canción, le va a componer algo. Bueno, el pitufo guitarrista de Ciudad Juárez, México, se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana con campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar. Pues sí, voy a estar toda la banda. Y brindamos. Adiós. Brindamos por Ismael, que no ubica. Feliz cumpleaños, carnal, a nuestro talentoso muralista polivianza. Abrazo grande. Brindamos por el guachimingo Molotov, por el guachimontón, por Erika. Por Ojos de Perro Azul, por Aaron Cravioto, por el señor Galleta, por Quirimea, por el hereje de Jalapa, por el jarocho radioactivo, por Minifer, por el hijo de Tlaloc, por la pirómana atrás, el telón, por... Y así nos hacemos, porque por el hecho con nos vean sus monedores. Se escucha atrás de la red, da retransmissora Nos estaremos reencontrando día de mañana Pero antes señor Lardija, dígame Cómo ve la tierra La veo subiendo al tren, viajando Paseando por la sabana Llegando a Zipaquirá A Zipaquirá, qué bueno Hoy es el día de Nuestra Señora de Zipaquirá Algo que sólo tiene sentido Para los habitantes de Zipaquirá Para algunos cuantos colombianos Y para los que fuimos Al tren de la sabana en la sede de Bogotá el aterrizaje, donde recorrimos cada rincón, podríamos decir, de Zipaquirá. Bueno, día de fiesta en la Catedral de la Santísima Trinidad San Antonio de Padua y Nuestra Señora de la Asunción de Zipaquirá. Es tan grande todo que como que advocaciones, santos, todo. Un templo católico dedicado a la advocación conjunta de la Santísima Trinidad. Nosotros ahí nos tomamos un helado. Ah, sí. No adentro de la iglesia. Ajá. Muy delicioso. Muy delicioso. Estaba de antojo de helado y recorrimos todo el pueblo Zipaquirá y lo encontramos. Muy delicioso. Y también nos tomamos un whiskycito muy ahumado de regreso en el tren. Pero esa es otra historia. Sí, sí, sí. No pertenecía a la ciudad. No pertenecía, pero ya saliendo se descorchó. Hay que decirlo. Igualmente, saludos a Zipaquirá, a Colombia y todo eso posiblemente lo vean alguna vez en el video aterrizaje Colombia 2024. Un abrazo para todos los que compartimos ese bonito momento en el tren de la sabana y rumbo a Zipaquirá. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí, que sí, güey. Eso sí, sea alguien más poderoso que nosotros. Así lo desea. Póngale por caso la Titi Viajera. ¡Ja, Titi! Besos y queremos pastel. Un beso enorme para la querida Titi Viajera. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre ¡Un verdadero placer! Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.